¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Soy Mr. Creon Rodríguez y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy os traigo, gente, la guía definitiva de cómo jugar el mapa de Sonic y ganar todas las partidas súper fácil. Os voy a traer una guía de cómo pasaros las tres rondas, pero sobre todo la más importante, la tercera, que es la más importante de coger 50 anillos y ganar la partida. Pero igualmente os voy a dar consejos para que clasifiquéis las dos anteriores por si os cuesta también llegar a las finales. Así que nada, gente, dejad un like que os agradecería mucho y suscribiros al canal de YouTube si os ha servido este tutorial y conseguís ganar partidas y coronas en el modo de Sonic. Y nada, gente, vamos allá. Voy a demostraros que se pueden ganar casi todas las partidas de esta forma y vamos a ello. Ok, para empezar, gente, lo mejor que tenéis que hacer siempre es ir a la parte de arriba. Si salís en medio aquí, pues tenéis ya bastante fácil el hecho de subir por aquí, por aquí, ahora aquí. Vamos a pillar, por ejemplo, estos tres aros de aquí. Esperamos a que salga esto de aquí y ahora, pues, subimos tranquilamente, saltamos esto por aquí, esto por aquí y ya estaría. O sea, lo más importante es hacer eso, gente. Ir arriba en la primera ronda. Ahora vamos a esperar a que todo el mundo clasifique y os voy a enseñar cómo pasar la segunda ronda bastante fácil también. Vale, en la segunda ronda básicamente tenemos que hacer lo mismo, pero si salís en esta parte del mapa y veis que tenéis una línea de anillos bastante gratis para pillar, pues ya que estáis, pues la pilláis, pasáis por aquí también, pilláis ya ocho anillos, venís por aquí y ahora ya estáis otra vez en la parte esta de aquí donde podéis subir y pillar todos estos anillos de aquí como en la primera ronda, pero en la segunda. Aquí tendríamos ya 29 anillos y ya estaría. Y no hemos hecho ya todo básicamente. Esa sería la estrategia, subir arriba también. La tercera ronda es la más importante, así que en esa ronda os voy a enseñar exactamente lo que tenéis que hacer para ganarla siempre. Ok, estamos en la última ronda. Estamos en tercera ronda. Voy a enseñar cómo pasaros esta ronda para poder ganar partidas. Básicamente tenéis que hacer lo que hemos hecho antes tres veces. La primera vez subís y pilláis todo tranquilamente. Venís por aquí, pim pam, pilláis todo esto, perfecto. Ahora lo que tenéis que hacer es bajáis por aquí, farmeáis los anillos que hayan por aquí, si hay algunos, si no hay nada, pues no farmeáis nada. Y volvéis a subir aquí arriba. Ahora cuando se abre esto, volvéis a subir tranquilamente, pilláis todo esto de aquí y, bueno, y me caigo, perfecto. Y me caigo. A ver, esto por aquí, esto por aquí, vale. Y ahora rápidamente, la tercera vuelta. Venís por aquí, rápido, rápido, rápido. No sé si me va a dar tiempo porque me he tropezado. Saltamos y no me ha dado tiempo a hacerlo. ¡Ah! Bueno, no me ha dado tiempo a hacerlo, pero aquí tendríais que llegar directamente arriba. Y desde arriba ya, pues, podéis ganar. Pero bueno, nosotros vamos a ganar ya desde aquí. Y vamos a hacer otra partida más para enseñaros exactamente lo que quiero hacer porque esta vez no podía hacerlo porque me he tropezado ahí. Pero bueno, hemos ganado la partida, gente. Y vamos allá. Vale, primera ronda, gente. Vamos a subir a la zona de arriba. Vamos a ir por aquí. Pillamos esto. Ahora con el turbo este saltamos a... No me da tiempo. Ni flipo. ¡Uh! Bueno, horrible, en plan. Preferían haber subido, sinceramente, para hacer eso, ¿eh? También te digo. A ver, vamos a ir por aquí. Claro, es que ahora no habrán nada, ¿no? Arriba. Bueno, está hecho polvo esto de ahí. Este tío se cae. Vale, podemos pillar estos cuatro. Está horrible, la verdad, eso. Bueno, da igual. Vamos a pasar esta normal porque, madre mía, de maldito lado. Vamos a pillar estos tres que están ahí escondidos. Ah, vale, hay un tío esperando. Perfecto. Vale, pues nos faltan dos. Vamos a pillarlos. Perfecto. Vale, veamos los dos que quedan y vamos a las siguientes fases. A ver si podemos llegar a la última. Os enseño la mejor estrategia para ganar. Vale, vale. Segunda ronda. No salimos nada mal, la verdad. Salimos para poder hacer el truquito este del salto desde abajo. Perfecto. Ahora a ver si podemos llegar directamente arriba. Buah, de lujo. Madre mía, qué buena. Esto por aquí. Saltamos aquí. Saltamos. Vale. Tenemos la primera run hecha. 22 de 35. Bajamos. Pillamos el turbo. Vamos a pillar esa también. Y ahora saltamos aquí arriba. Esperamos a que salga. Y ya estaría. Y ahora subimos. Y bueno, si no me caigo. Perfecto. Esto por aquí. Y queda solo uno. Se acabó. Yis. Segunda ronda pasada. Vamos a la tercera. Y os explico a cómo ganar en esa ronda. Vamos allá. Vale. Estamos en la última ronda. Vamos a... Voy a enseñaros a cómo ganar siempre en esta ronda. Consta de tres veces de subir arriba. Pero la tercera hay que hacer algo diferente. Ahora os lo explico. Vamos a subir por aquí para empezar. Vamos a pillar todo esto. Subimos por aquí. ¿Por qué voy por aquí? Pues porque como he salido mal. Pues puedo venir por aquí. Y pues ahora subir tranquilamente por aquí. Tiramos a este para que no pille las cosas. Vale. Perfecto. Pillamos todo esto. Llevamos 30 aritos ya. Vamos a venir por aquí. Y ahora... ¿Veis que está eso bien puesto aquí? Pues subimos aquí. Y ahí. ¿Vale? Más de tiempo. Más de tiempo. Siempre que salga eso. Siempre, siempre, siempre tenéis que ir ahí arriba. Para ahorraros tener que esperar en la zona de abajo. Esta vez lo hemos hecho en dos rondas. Esto puede pasar en la tercera también. A lo mejor en la segunda ronda nos pilla el... ¿Cómo se llama? El puño ese que sale de la pared. Ahí justamente puesto. Entonces, si no pasa esto en la segunda ronda, lo hacéis en la tercera. Siempre sale en la segunda o en la tercera. Y estando arriba, esperando, pues ya podéis ganar fácilmente. Y así ganáis siempre. Trata en tres vueltas al mapa. Vamos a ver. La primera vuelta la hacemos normal. Si salís bien, pues podéis hacer el protip este. Yo, pues he salido mal y no he llegado. Así que F. Pero bueno, no pasa nada. Vale. La primera vez que subimos aquí. Subimos normal. Chilling. Esto por aquí. Perfecto. Saltamos por aquí. Y ahora bajamos por aquí. Y nos quedamos farmeando por aquí, chill. Bueno, no hay nada en este caso. Así que podemos volver a subir. Subimos otra vez por ahí. Vale. Y ahora esperamos. Esperamos. Vale. Esto por aquí. Hay un tío arriba ya. Vale. Esto por aquí. Perfecto. Y ahora la tercera vuelta. Venimos por aquí. Venimos, venimos, venimos. Saltamos. Nos colamos en la parte de arriba. Y ahora aquí. Nos quedamos campeando aquí. Pillamos todo. Y ahora aquí esto vuelve a salir. Pillamos todo otra vez. Y nos faltan tres. Y ya estaría. Y ahora en cuanto veamos tres, pues las pillamos y ya estaría. A ver, ¿dónde están las tres que faltan? Creo que han salido aquí, ¿no? Justamente. Oye, ¿puedes subir? Ya está. No ha salido del todo bien porque me ha jodido uno delante. O sea, había uno en la segunda vuelta jodiendo. Y quitándome los aros. Pero debería haber terminado arriba. ¿Sabes? Por cierto, antes de irme. Si no se ha quedado claro cómo ganar partidas, ¿vale? Os podéis pasar en el directo de Twitch, que estoy ahora mismo en directo. Y os voy a estar jugando todo el día a Fall Guys modo Sonic. Así que por ahí, 100%, aprendéis a jugar el modo y ganéis todas las partidas. Os lo aseguro. Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo, gente. Dejad un like que se agradece muchísimo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!